La accidentada central nuclear de Fukushima ultima los preparativos para verter este verano al Pacífico toneladas de agua contaminada de radiación y depurada. La ingente cantidad de agua radiactiva generada en la central es tratada para retirarle la mayor parte de los materiales radiactivos hasta garantizar niveles seguros antes de su descarga al océano. Las tareas de limpieza, desmantelamiento y construcción de nuevas instalaciones en Fukushima han logrado progresos visibles en los últimos años. Apenas quedan ya masijos de chatarra, escombros u otras cicatrices del devastador tsunami de más de 15 metros que desencadenó una crisis atómica que tuvo en vilo a Japón y al mundo hace más de una década. Las obras para reforzar los edificios de los cuatro reactores nucleares dañados avanzan dentro de lo previsto, aunque tienen por delante los enormes desafíos técnicos que supone operar en las condiciones de extrema radiactividad y baja visibilidad en su interior. La novedad más destacada es la instalación de varias fases de sistema avanzado de procesamiento de líquidos y de un circuito de bombas, almacenamiento y canalizaciones para tratar y verter al mar el agua contaminada procedente de la central, situada en primera línea costera. El plan NIPOM para el vertido está siendo supervisado por expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que prevé publicar un informe de conclusiones hacia finales de junio. Será entonces cuando los operarios abrirán las canalizaciones para comenzar la descarga al Pacífico.